Hola a todos y bienvenidos al canal de Freen and Company en un vídeo bastante raro Voy a hacer una apertura de una caja de edición limitada de Yu-Gi-Oh! Llevo un año jugando y comprando cartas de esto y digo Bueno, me mola la serie, vamos a hacer una apertura Os abierto que soy muy manazas y a lo mejor me cargo las cajas, todas las cartas las rompo, todo Vamos a ver, no quiero piciarla porque vale una pasta A ver, os lo he advertido, soy muy manazas y no quiero romper la caja Es que mirad, es muy bonita Vamos a ver, esto espero que sea en postproducción y se haga en modo rápido Espero, así, que no salga mi manquedad No quiero decir tacos Espero que el hombre que está detrás de mí, ayudándome para la edición de vídeo y todo No se canse, sujetando bombillas de luz Me cago en la hostia Vamos a ver si puedo abrir la caja Lo primero, esto es un corte, ya os lo voy diciendo Hemos vuelto después de un corte Ya me han dicho como se abre la caja, sabes, después de luchar contra ella La dejamos por aquí, no se si se verá Y estos son adiós al primer sobre Hay bastantes, yo creí que venían todos juntos Vienen aquí los tres sobres usados por Yugi y Yami Yugi En toda la serie está el primero Que sería con Exodia y demás El típico, hasta que se las rompen, básicamente El segundo que es en Ciudad Batallas Que son bastante guays El Valkyrie me gusta mucho Pero es muy jodido de sacar Y, esta la voy a dejar por aquí Y, por último Está esta Que no he visto la última temporada Tengo que reconocerlo Pero bueno, ahí está Vamos a ir con el primero Vamos a ver si la puedo abrir Como la caja Los fails están en el ambiente Y no tengo uñas ¿Sabes? No sé si os habéis dado cuenta Me las muerdo, ¿vale? Es un hábito mío Otro para postproducción De cortar esto O hacerlo rápido, no sé Como quiera Vamos a dejar esto por aquí Toda la basura La morraña Y también tengo Parkinson Así Después de los años tendré el Parkinson Ya lo aseguro El Sodio El Prohibido Muy bonita Y encima en rara Tiene las letras así en Un poco de oro Y con brillantito La primera La pierna derecha Del Prohibido Lo típico La pierna izquierda No sé si la estáis viendo bien Al revés Esta está bien, ¿vale? Está bien Está bien Oh, vale, vale Joder Ya he dicho que está de fails ¿Vale? Esto es un vídeo gracioso No es para que los Profesionales de Yu-Gi-Oh Me den palos Y negativos Y todo eso El brazo derecho Ahora sí lo he leído bien ¿Vale? Ahora soy disléxico Y todo El brazo izquierdo Ahí El soldado del brillo negro Otra carta utilizada Pero es de ritual Algo que no me gusta mucho Pero bueno Y es normalita Un soldado del brillo negro Enviado del principio Esta carta es muy muy buena Solo que está limitada a una Vamos Si tenéis un deck Poneros a este hombre Porque os va a salvar De muchas partidas Descerrando cartas Sobre todo si tenéis Monstruos de tipo luz O oscuridad Un mago oscuro Lo típico de Yu-Gi Aquí lo tenéis Y encima con la ilustración Que a mí me gusta Y que no es la La otra rara Hay muchas raras Que no me gustan Que salía La chica del maga oscura Me estoy quedando ahí Sin voz No sé como los Que hacen vídeos Para de cartas Pueden hablar tanto Un gallo El caballero feroz Esta no la tenía El crán El convocado La maldición de dragón La tortuga La tortuga catapulta El guardián celta El guardián celta Es mejor convertido Porque este no tiene Efecto ni nada Pero es que es de Yu-Gi Así que El dragón alado Guardián de la fortaleza Diablillo salvaje El guerrero castor En la primera temporada Yu-Gi no tenía Muy buenas cartas Así Para empezar Todas eran normales Grifor El duende místico Está Para defensa Sí Está muy bien Soldado gigante de piedra Incluso mejor que el anterior Que tiene más ataque Cementerio de mamuts Kuribo Otra carta mítica De la serie Monstruo renacido Uy Que se me va Espadas de luz reveladora Contener Tres en el deck Y si tiene Tu rival Un juicio de la luz Y no tiene Bien hecho el deck Me ha pasado Le jodes Un montón Como es De Descartes Bueno Vosotros lo miráis En wikipedia Todo Y lo encontráis Todo La caja mística Control cerebral Que esta está prohibida Creo Si mal no recuerdo Recuperación de monstruo Flecha rompedora De hechizos Hay muchas Que me tengo que mirar Porque no me las sé Que en la serie Yu-Gi Se las inventa todas Es Yu-Gi Trampas locas Cuerno del unicornio Casi todas estas Ya son normales Luna mística Tierra ardiente Multiplicar Que esta es para Kuribo Detonar Makiku La niebla mística Polimerización Ritual del brillo negro Para invocar Al soldado del brillo negro Fuerza de espejo Otra que tienes que tener Tres cartas En el deck Sombreros mágicos El ojo de la verdad Cambio Y por último Gaya el campeón dragón Una de fusión Bueno Vamos con el segundo sobre Vosotros no habéis notado nada Porque Vamos Las producciones De ediciones De este vídeo Son Magistrales Todo lo que queráis Todo lo bueno Porque no lo edito yo Si no produciría face Como esto Mira me pone un abre fácil Y es que no puedo ni abrirlo ¿Sabéis? Y mira se me queda pegado La edición de este vídeo Creo que ha mejorado Hemos corrigido fallos Desde el primero Ya que no son tan importantes Vamos con la tortuga Electromagnética Que esto Cada turno De la No Perdón Durante la battlefield De tu adversario Puedes cerrar una carta Esta carta En tu cementerio Y luego Termina la battlefield No está mal Es buenilla Y es de las raras De este deck Estas son las raras Que no sé cuánto Valdrán en el mercado Aunque no las voy a vender Lógicamente Pero bueno Aquí la tenemos Renovación oscura Creo que esta es una De las nuevas cartas Que han puesto Por este deck De edición limitada Así que Está muy bien No sé lo que hace Creo que Cuando invoca un monstruo Normal tu adversario Puedes invocar Uno de oscuridad De tipo lanzador de conjuros A lo mejor Creo que algo así Ilusión oire Esto Os lo miráis en wikipedia No quiero leer más Lo siento Mira Estas son de las Raras Que son como tokens Viaje al reino Estas son por Lo de La primera temporada De lluvio De cuando va Lo de Pegasus Y todo Esto lo que tenía Era entregar Y esas cosas El reino De los duelistas Y la gloria De la mano Muy bonitas Y aquí vienen Los tres dioses egipcios En plan Es que son Los raros Y Que son las prohibidas Ya que no ponen Efecto ni nada Creo que es por eso Pero vamos Es que son muy bonitas El que más me gusta Es Slaifer A diferencia De los demás Me da igual Tenemos a Slaifer Obelisco El ator El ator Joder Obelisco El atormentador Que aquí si que pone Bueno pone el 4.000 4.000 Típico Y el dragón Al lado de Ra Y tenemos la ficha De Yugi De Yami Yugi Dirían poner Bueno debería decir yo Que no pone ahí el nombre En modo raro Muy bonita Y aquí tenemos Bueno ahora vamos Con el segundo Bueno Tercero Que ya me lo han dejado Preparado y todo Por mi manquedad Para que no sea Tan largo Que no sean 5 minutos De como abrir Un envoltorio Eso haré Otro especial El especial Un millón Que no creo que llegue Vamos a ver Que no se me caigan Por favor Tenemos a Valkyrion El guerrero magno Bastante Buena Solo que necesitas Los tres Materiales Para invocarlo Algo jodidillo Si Pero bueno Es una carta épica Esta es Una de las cartas raras Que es la nueva ilustración Del mago oscuro Que es de De uno de los Como decirlo De un personaje Que tenía este mago oscuro Creo que se llama Arcana Creo Si no me equivoco En modo raro Otra ilustración De la chica mago oscura Esta me gusta más Sale más mona Espadas de la luz reveladora En rara Otra fuerza de espejo En rara Un booster blader El terror De los dragones Hubo una vez Que llegué A los 6.000 O 8.000 De ataque Con el Archidemonio De Gilfer Escolta de la sota Estos forman El trío Escolta de la sota Que no tiene Efecto Pero que Es lo raro Es la sota De la baraja Pero tiene más ataque Que la reina Y el rey La escolta de la reina Que tampoco tiene efecto Y el escolta del rey Que tiene el efecto De invocar a la escolta De la reina Creo Y luego Ah no no Si tienes a la escolta De la reina Puedes invocar Un escolta De la sota Eso me suena Más razonable Verformer Que es para invocar Un gacelle O Creo que era Añadir a tu mano Si era Añadir a tu mano Aquí le tenéis Gacelle El rey De las bestias míticas Que será Para hacer fusión Con Verformer Alfa El guerrero magnético Uno de los tres Para invocar A Dios Se me ha olvidado Ya el nombre Bricker Puede ser Si no le dais Atrás al vídeo Y ya está Y beta El guerrero magnético El segundo Ninguno de estos Tiene efecto Que es un poco Bueno Un poco putadilla Gamma El guerrero magnético Que es el más defensivo De todos Aquí tenemos otro épico Gran escudo Garna Que salva en muchas ocasiones Si no tienes monstruos Aunque la putada Es que luego se pone en ataque Y eso Como tengas pocos puntos de vida Te jode Otro kuribo Un monstruo renacido Otro tenemos más Me va a llenar ahí De cartas Limitadas Cortina de magia oscura Que esto es pagando La mitad de tus life points Puedes invocar un mago oscuro De modo especial Mil cuchillos Esta ya la tenía Por el deck de De Yugi Vuelve Creo que se llamaba Fue el primer deck Que me compré Para iniciarme a esto Fórmula mágica Esto Da 700 de ataque A mago oscuro Muchica mago oscura Prefiero otras cartas De equipo Que son mejores Pero bueno No está mal Dimensión mágica Esta es muy buena Si tienes un deck De lanzadores de conjuros Os la recomiendo Movimiento de difusión De olas Esta no la sé Y no la voy a leer Porque tiene demasiado texto Y Hay demasiadas cartas aquí Hechizo doble Ectoplasmador Toma almas Una olla de la codicia Señores Una carta Prohibidísima Solo que la voy a utilizar Con amigos Porque ellos no van a mirar Que esté Prohibida Les voy a decir Que está limitada Destrucción de la carta Otra prohibida Intercambio Recuperación de monstruo Una polimerización Nunca está de mal Otra polimerización Una de fusión Otro multiplicar Sombreros mágicos Mi Parkinson Ahora está dando Sus frutos O desde hace tiempo Cilindro mágico Carta muy muy buena Puede incluso Hacerte ganar La batalla Si tiene un monstruo De 4.000 Le hace ese cilindro mágico Y a tomar viento Círculate a hechizos La verdad es que Hay mejores cartas Para Joder al monstruo Y al adversario Incluso negando efectos Espada de fuerza luminosa Destrucción en cadena Cuerda del alma Tragedia Y la carta de fusión De este deck Quimeria Joder Quimeria Quimera la bestia voladora mítica Aquí la tenéis Bueno vamos con el último sobre De este ¿Cómo decir? La edición limitada De Si Un deck de edición limitada Bueno Deck 1, 2, 3 No sabes contar Vamos Otro que me deja preparado Señores Si es que soy muy listo ¡No! Vale ya está Ya está Joder tío Odio los papelitos tío Estos De basura Que se te quedan por ahí Bueno vamos con Con las cartas Mago del caos negro Luego aparecerá También un mago Oscuro del caos Está prohibidísima Solo está limitada En tradicional Creo Un mago silencioso Y nivel 8 Una carta Muy buena Para negar Creo que era Efectos de mágica Si 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 vale No es afectada Por efectos de mágica Muy muy buena Otra ilustración De mago oscuro Esta Como dije antes No me gustan estas Ilustraciones Me gusta más la La original Porque mirad Mirad que feo Luego vendrá alguien En los comentarios Pero si ese es más bonito Ese es retrasado Me da igual Cofre de oro sellado Gándole al dragón De la destrucción Esta me la he leído Y es muy buena Porque Pagando la mitad Creo que era Puedes invocarla Y Puedes hacer Un ataque Creo que era No no Podías Desterrar Todas las cartas Del campo Y se sumaba 300 por cada carta Desterrada Y luego Puedes hacer un ataque Directo Y si tiene Pocos de Puntos de vida Te lo cargas Y si Bastante buena Un mago silencioso Nivel 4 Para el nivel 8 Un Spadachin silencioso Nivel 7 Esta me faltaba Tenía al 3 Y al 5 Bastante buena Es para denegar Todos los efectos De trampas No De mágicas No puedes ni sacarlas Spadachin nivel 5 Esto solo que no le afectan Las mágicas a él ¿Por qué confundes Trampas con mágicas? Por favor Hablo conmigo mismo Spadachin silencioso Nivel 3 Otra ilustración De chica maga oscura También es bonita Con sus corazones Otro booster blader El difícil Carta que me gusta bastante Para invocar de modo especial Con 2000 de ataque Los 3 tipos de escolta Escolta de la sota De la reina Y del rey Las enseñé ya antes Estos ya son los artilugios Que son para Es como un semáforo De verde va rojo De amarillo Vamos Que coges las cartas de artilugio Según las vayas sacando al campo Desde el deck a la mano El verde El rojo Y el amarillo Un mago oscuro hábil Que es para sacar Con 3 contadores Lo puedes mandar al cementerio Y sacar un mago oscuro Directamente Los contadores se consiguen Activando cartas mágicas Tú o de tu adversario Y este El mago blanco hábil Es igual Pero con booster blader No tiene perdida Bloqueador Una carta lego No sé De su existencia Nunca Esta es la que vais a buscar Por wikipedia Un marshmallow Una carta rara Que es Sería así Mira Está sonriendo Pero no Es así Esta es para Quitar cálculo de daño Supongo Otro curivo Ya van 3 Otro monstruo renacido Espadas de la luz reveladora Carta de santidad Polimerización Ataque mágico oscuro Magos uníos Dedicación a través de luz y oscuridad Esto es muy... Vale Esta no me va a servir Porque mago oscuro del caos Está baneada Está prohibida Así que Ritual de magia negra Este es para sacar al... Mágo oscuro del caos Sí Del modo ritual Que es permitida Conjuro difícil Esta es para sacar fichas Con el difícil Bastante buena Se puede utilizar para... Como estrategia Para sacar Dioses egipcios Emblema... Joder Ya va Emblema destructor de dragones Para añadir a booster blader Gafas de marshmallow Siguen los típicos... Caritas sonrientes al revés Otra fuerza de espejo Círculo del mago Hacha destrozada Bastión la fortaleza móvil Que es como un monstruo Y que con los artilugios Y que con los artilugios Se consigue Mil de ataque O dos mil O tres mil Depende de los que tengas Restauración milagrosa Y una carta de fusión De booster blader Y el mago oscuro Que es de las que más me gustan Porque Para destruir Dex de dragones La mejor Y puedes denegar Efectos de cartas Creo que era O de trampas O de mágicas Algo de eso Pero vamos Está muy bien Bueno y esto es todo Tenéis estos Tres decks Y las cartas de especial En una review muy rara Es la primera que hago Perdonadme si hay Malos efectos O algo de eso Pero bueno Espero que le deis a like Compartidlo con vuestros amigos O todo lo que queráis Y nos vemos en el siguiente capítulo De capítulo de review Esto no es Pokémon ¡Hala! ¡Chao!